¡Suscríbete al canal! Adolfo Infante platicó con la actriz Ivonne Montero, quien nos habla sobre su infancia, la manera en la que incursionó al medio artístico, sus amores que han sido más jóvenes que ella, su matrimonio y la bendición más grande de su vida que es su hermosa hija Antonella. Adolfo Infante platicó con la actriz Ivonne Montero, quien nos habla sobre su infancia, su hermosa hija Antonella. Renata Roa te explica cómo visita también nuestra página www.imagent.com Imagen Televisión 1 Cancelar 0016 Configuración desactivado HDHQS de lo a Maradona le cae el karma, el mundial que importa Maradona le cae el karma, el mundial que importa Imagen Televisión ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente, programa completo, el minuto que cambió mi destino. Ivonne Montero Imagen Televisión 43 2.10 Sigue estos tips para evitar la gastritis Imagen Televisión 1 3 ¿Qué dicen tus arrugas de ti? Imagen Televisión 5 2 ¿Y ya tienen sus muertitos? ¿Qué dijo Díaz Ordaz sobre la matanza de Tlateloico? Imagen Televisión 9 16 Así fue el atentado en contra de Nicolás Maduro, con dron que explotó Imagen Televisión 3 2 ¿Dónde tienen a presunto asesino de profesora de la UNAM Imagen Televisión 040 José María Torre estrena blog para hombres Imagen Televisión 2 10 Programa completo, el minuto que cambió mi destino, Fernando Allende Imagen Televisión 42 2.07 África Zavala habla de su relación con Yáñez Imagen Televisión 1 39 Panadero que regresó mil pesos, Zahid fue a conocerlo. Imagen Televisión 4 35 Cocina de solteros, hamburguesa de atuna Imagen Televisión 10 58 ¿Atala Sarmiento piensa en convertirse en mamá? Imagen Televisión 354 Manuel Clobutier, hermano de Tatiana, acusa a Bartlett de matar a su padre Imagen Televisión 0 48 Adrián Uribe fue hospitalizado nuevamente Imagen Televisión 3 21 Diego Boneta y Camila Sodi con las manos en la masa Imagen Televisión 1 50 ¿Por qué mi hijo adolescente no me escucha? Imagen Televisión 6 21 Siguiente Claudia Villafañe, ex esposa de Diego Maradona, demandó al ex futbolista por violencia de género y exigió un pago de un millón de dólares por daños y perjuicios Villafañe y Maradona fueron novios desde la adolescencia y se casaron en 1989, cuando ya habían nacido sus hijas Dalma y Janina, pero se separaron una década más tarde Aos se llevaron bien durante varios años a pesar de que ya no eran pareja, pero en 2015 Maradona comenzó una serie de causas judiciales contra Villafañe acusándola de haberlo estafado Desde entonces la relación se volvió más conflictiva y sumó un nuevo capítulo con la sorpresiva demanda en la que Villafañe denunció a Maradona por calumnias e injurias Conocí a un simple muchacho de Villafiorito cuando éramos los dos muy jóvenes, nos enamoramos y comenzamos una relación sentimental Nos casamos en una ceremonia que fue la más vista de Argentina Tuvimos dos hermosas hijas y un nieto maravilloso y forjamos un hogar debido a que éramos un equipo, recordó la empresaria en su demanda Pero, durante su matrimonio, Villafañe sufrió los problemas de adicción de Maradona Pero mi dolor se solapaba con las cálidas palabras de quien era mi esposo, que siempre tenía una excusa distinta imputándole su conducta a malas compañías Si, como siempre, elegía cuidarlo, detalló.Añadió que la relación con Maradona cambió cuando el ex técnico de la selección argentina vio unas fotografías del nieto de ambos al lado De la nueva pareja de Villafañe, que publicó una revista Comenzó con una batalla sin fin, injustificada, promoviendo una infinidad de expedientes judiciales duplicando jurisdicción Expedientes en Estados Unidos con el mismo objeto que expedientes en Argentina Denuncias penales y una ametralladora de injurias Denunció.Villafañe aseguró que he sido y sigo siendo víctima de una de las peores formas de violencia de género que existen Una forma de violencia psicológica, emocional y destructiva, que tiene su peor costado en la repetición Diego eligió el camino de la sistemática humillación a mi persona Entre esas humillaciones, precisó que Maradona ha dicho en público que ella es vieja y que sus órganos no valen dos pesos con cincuenta A graves que para una mujer son una vejación También la ha calificado de ladrón y la ha amenazado con meterla a la cárcel Lo que ha provocado que ella llore en largas noches de desamor y vergüenza desde que Diego Comenzó este camino de las denuncias, de las injurias, del acoso permanente En la parte final de la demanda, Villafañe deseó que quiera Dios iluminar a Diego y hacer que se detenga Recupere el alma que alguna vez tuvo, que vuelva a tener esa hombría que lo hizo fuerte entre los fuertes Más noticias en MSN la historia de cuando Maradona dejó a Luis Miguel con cuenta de 6 mil dólares ¡Gracias! ¡Gracias!